hola amiguitos hola amiguitas hoy vamos a hacer nuestro propio tiburón si están listos vamos a empezar vamos a necesitar unas tijeras pegamento un ojo loco un marcador vamos a necesitar un alfiler de ropa vamos a necesitar dos papeles de construcción uno azul y uno blanco ahora vamos a dibujar un medio óvalo arriba del papel blanco y del papel azul y después lo vamos a cortar ahora vamos a pegar el papel azul encima del alfiler de ropa y el papel blanco abajo ahora vamos a pegar el ojo loco encima en el papel azul ahora usando el marcador gris le vamos a pintar las branquias al tiburón ahora usando el marcador vamos a dibujar aletas y las vamos a cortar después las vamos a pegar ahora vamos a dibujar los dientes y los vamos a cortar usando el pegamento vamos a pegar los dientes atrás del tiburón y eso es todo ya terminamos espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo adiós no 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 ¡Gracias!